Con R de Rudo, con R de Rock, Rock Rudo, Lucha Libre, Máscaras y Rock de Azubotay. Buenas noches público de R de Rudo, estamos con un ícono de la Lucha Libre, Lástica, que ahora fue el preciso de la conferencia y la visita de la arena contra México. Y es la segunda ocasión, que tengo la oportunidad de visitarlos, de venir aquí un rato a pasar un otro grave con ustedes. Y créeme que es de verdad muy grato ver este puesto público, que en verdad se entrega, conoce la Lucha Libre, y como te lo comento, es mi segunda oportunidad de venir aquí a este invitado, y me llevo un grato sabor de boca. Bueno, también queremos aprovechar, bueno, para extender un saludo a todas las familias, Sabemos que están jugando por un trago bastante amargo de pérdida reciente de 21 años. Así es, es algo que no sé cómo explicártelo, es muy doloroso, pero pues el show debe de continuar, y pues aquí estamos cuidándonos al máximo, toda mi familia, conscientes, echándole para adelante, y bueno, son cosas que tienen que aguantar, y viviendo los detalles a todos. Pues máximo que agradecemos su tiempo, y pues de parte del equipo, un abrazo, y nuestros más sentidos puestos. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos ustedes que están pendientes de nosotros, los que nos venimos a brindar un cuadrilátero, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el público que asiste, a estas bellas, y a todas las familias que nos ha quedado en la cuenta, muchísimas gracias, a todas las familias que nos ha quedado en la cuenta, Gracias. Buenas noches, público, DR de Rudo, estamos en espera de, así mi cerniebla, que tiene muchos fans, aquí en la arena con Tepec. Dale. Buenas noches, Mr. Niebla, estamos en R de Rudo, estamos viendo que tienen una cantidad de fans en la arena que se presenten, la peste negra es un éxito. Antes que nada, quiero mandar un saludo a toda la gente que ha apoyado estos casi siete años, este nuevo concepto que es la peste negra, felino, negro, casas, perico, sacarías, y su servilleta, y no para limpiarse otra cosa, Mr. Niebla, el rey del guaguancó, el apestoso mayor, la bestia babiante, o como me han querido decir toda esta gente, gracias, gracias Cuauhtepec, gracias la arena Cuauhtepec, por el apoyo que le han dado a Mr. Niebla, a este concepto de la peste negra, a este concepto con la música de la cumbia villera, aquí estamos siempre cumpliendo al 100%, como en la televisión, dando un espectáculo al 100% aquí en Cuauhtepec. Si nos ha tocado verte desde la arena López Mateo, en la misma arena México, en por tu barrio, lo que es el deportivo Pabón, te entregas con tu público al 100 o al 1000, nosotros podríamos decirlo. Mira, con cada presentación se le merece un respeto a esta gente, tanto como el personaje, a pesar de que sea alburero, que sea rústico, agropecuario, mal hablado y un poco fino, pero de todas maneras, cuando Mr. Niebla dice que es mole verde es porque los pedos los tiene en la mano, así que nada más, ni nada menos, nada más puedo decir que la peste negra y del guaguancó, donde se presente, vamos a dar un espectáculo al 100%. Y nada más, y nada más, nada más que decir, como siempre lo digo en todas mis entrevistas, ¡Josefina! ¡Llego en tres días, mamacita! ¡No te lo laves! Buenas noches, público de R de Rudo, estamos con el luchador más rápido del mundo, Felina Centella. Bueno, mínimo, yo creo que el eslogan ya quedó ahí, si no un soy, porque el tiempo, Dios perdona, pero el tiempo no, yo creo que por lo menos ya quedó ahí, algo para que en todas las generaciones, la verdad, a ver, ¿quién se anima a quitarme ese tiempo? Estábamos platicando hace un momento con Mr. Niebla, le decimos que el concepto de la peste negra, de la arena que se presente, es todo un hústico, tiene seguidores desde niños, pequeños, hasta, pues, por ahí andaba una abuelita que los andaba apoyando. Quería ser besada. Así es. Ustedes lo dieron. Sí, en verdad, yo creo que lo nuevo, lo de hoy, no es inventar relleno de negro, simple, sencillamente, ya fuimos rumbo, ya fuimos técnico, hoy no somos los mejores, pero sí somos los favoritos, porque eso sí que ha hecho un favorito. Así es, nosotros hemos visto, nos ha tocado verlos que se presenten en la arena López Mateo, en el barrio de Mr. Niebla, en el Deportivo Pavón, y bueno, o sea, el Brasil, la gente, o sea, no pide si son técnicos, simplemente es el concepto. El concepto, la gente sí nos tiene en buen lugar, en buena estima, está demostrado, manifestado, más que ello. Creo que la gente, pues, nos ha hecho estar en un lugar privilegiado, y prueba de ello es que cuando la peste se presenta completa en la arena México, la entrada se ve reflejada. Así es. El público los adora, los sigue como no se puede imaginar uno, a sus líderes. Pues, Melino, te agradecemos tu tiempo, y que nos mandes un saludo, una vez más, para nuestro público de R.D. Rudo. Esa gente de R.D. Rudo, que siguen semana a semana, día tras día, mes con mes, no importa la fecha, el día, el lugar, y con que nos encontremos. Simple y sencillamente, no dejen de seguir la huella, porque yo, yo lo hago también. Veo todas y cada una de las entrevistas, y por supuesto, no dejaré de ver esta. Síganos, no dejen de perder lo mejor, la mejor lucha libre del mundo, por el consejo mundial de lucha libre. No somos los mejores, pero sin los favoritos, la peste negra. Gracias. Gracias.